Le traemos palabra de Dios, le traemos palabra viva, que usted se ponga toda trompuda, viejita. Hoy le traemos el mensaje de salvación, hoy le traemos el mensaje de vida, hoy le traemos el mensaje de arrepentimiento. Hoy le traemos palabra al pandillero, le traemos palabra al católico, le traemos palabra al homosexual, a la lesbiana, al adúltero. Cristo es la respuesta para el hombre, Cristo es la respuesta para las mujeres, Cristo es la respuesta para la colonia Concepción. Alabado y glorificado sea el poderoso nombre de Jesús, usted que ahí está viendo la novela, hoy es el día de misericordia, hoy es el día de salvación, hoy es el día de oportunidad. Y es que tremendo como se pone el hombre por la palabra de Dios, que terrible, bendito sea el Cristo de la gloria. No vaya a ser que le trae música, que ahí se pone a mover el carapacho hasta la anciana. No vaya a ser que le ponen música, que ahí se pone a mover el carapachito, la jovencita. Pero hoy le traemos palabra al disbarrio 18, hoy le traemos una palabra de vida, una palabra de salvación. Bendito sea el Señor, aquel que le está dando vida a los muertos, aquel que le está dando vida al hechicero, aquel que le está dando vida al satanista. Por eso venimos en esta hora poderosa aquí a este lugar, para traerle palabra de vida, para traerle palabra de salvación. La iglesia cristiana evangélica, pacto de Dios, haciéndose presente a este lugar, para traerle una poderosa palabra de vida. Dios bendiga a ese pueblo hermoso a través de las redes sociales, que le están dando compartir estas bendiciones. Que están compartiendo estos mensajes con sus amigos, ese pueblo que está apoyando. Bendito sea el Cristo de la gloria, este ministerio Dios les bendiga. Aquí estamos desde la colonia Concepción, para traerle una palabra de vida. Dice la Biblia que el diablo, Juan 10.10 dice la palabra, ladrón. Oiga cómo se refiere el Cristo de la gloria, Satanás. El ladrón dice la palabra, aquel al que el joven en la pandilla 18 le anda sirviendo. Aquel al que el hombre en la religión le anda sirviendo. El ladrón dice la palabra, el ladrón bendito sea el Señor. El que un día también nosotros, mire por mucho tiempo le anduvimos sirviendo. Pero Jesucristo llegó, llegó el Cristo de la gloria, llegó el que cambia, llegó el que transforma, llegó el que liberta. Se llama rey de reyes, se llama señor de señores, se llama bendito sea el Señor Cristo. Aquel que dijo y conocerán la verdad, esa verdad se ha presentado por mucho tiempo. Allá anda el joven, allá anda el hombre, allá anda el anciano, allá anda las mujeres. Cargando el ídolo, sirviéndole a Satanás, y más le paga a Satanás. A los que bien le sirve, pero Dios tiene misericordia. Alabados sea Jesús, alabados sea el Rey, alabados sea el Señor. Cristo es la respuesta. Cristo es la respuesta. Big Barrio 18, amigo católico. Amigo bendito sea el Señor hechicero. Traficante homosexuales, viana, hoy te traemos una palabra de vida. Colonia Concepción, Colonia Concepción. Hay alguien más grande que la heita y cuida mule, se llama Jesucristo. Hay alguien más grande que la religión del diablo, llamada católica. Se llama Jesús, aleluya. El que nos ha dado vida, el que nos ha cambiado. Un día le anduvimos sirviendo a Satanás, metidos en cuantas maldiciones. No podíamos salir a la calle, si no llevábamos la pistola, si no llevábamos el arma. Pero ahora no necesitamos de armas. Ahora Jesús camina con nosotros. Cristo camina. Alabados sea el Dios de la gloria. No tenemos que defender de una religión de Satanás. Que eso nos ha cambiado. Cristo nos ha libertado. Colonia Concepción. Eso es la respuesta. Dios bendiga ese pueblo. Bendito sea el Cristo de la gloria. En las redes sociales, aquí andamos. Desde la colonia Concepción, predicándole al Big Barrio 18. Aleluya. Porque hay alguien más grande que la pandilla. Hay alguien más grande que la religión. El hombre no puede vivir si no está en la religión. El hombre se siente bendito sea el Cristo de la gloria. Se siente, se siente bien, se siente tranquilo. Allí en la religión, pero en la religión hay muerte. En Jesucristo hay vida. Evangelio de Juan, capítulo 10. Y verso número 10. Mire lo que dice la palabra. Colonia Concepción. Big Barrio 18. Eso es la respuesta. Evangelio de Juan, capítulo 10. Y verso número 10. Mire lo que dice la palabra. Dios nos ha mandado a este lugar. Para traerle palabra. Al amigo de la pandilla. Al amigo católico. Aquel que todavía no conoce. Oh, gloria sea Jesús. Hoy le traemos una palabra de vida. Hoy le traemos una palabra de salvación. Gloria a Jesús. Oh, gloria sea Jesús. Oh, Dios bendiga ese pueblo hermoso. Que a través de las redes sociales están con nosotros. Apoyándonos en todas las áreas. Dios le bendiga poderosamente. Jesucristo es la respuesta. Jesús es la respuesta. Gloria sea al Señor. Aleluya. Vamos a ir a la palabra. Evangelio de Juan, capítulo 10. Verso número 10. Mi hermano Miguel Calero nos va a leer la palabra. Evangelio de Juan, capítulo 10. Verso número 10. Alguien más grande que el bisbarrio se ha presentado a este lugar. Se llama Jesucristo. El que se levantó de entre los muertos. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra de Dios se lee honrando al Padre. Y al Hijo y al Espíritu Santo, Juan, 10, 10, dice. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida. Y para que la tengan en abundancia. Amén. Alabados a Jesucristo. Mire cuantos ladrones caminan de un lado para otro. Y hay alguien que los está comandando. Se llama a Satanás. Y oba lo reprenda. Y oba lo reprenda. Bendito sea el Señor. Y que más le pague el diablo al hombre. Que más le pague a Satanás a las mujeres. Por andarle sirviendo. Allí está el muchacho. Mire, bendito sea el Señor. Allí estamos yendo a predicar. Afuera de esa delegación policial. ¿Quién puesto dónde estaba el cine? Bendito sea el Señor. Toticana. Mire, ahí está aquel amigo. Que aquí le andaba sirviendo al barrio. Le siga por el barrio hasta la muerte. Aquí con la bestia hasta la muerte. Mire, qué terrible le paga a Satanás. Qué terrible le paga el diablo. Al hombre que ahí anda cargando la imagen. Ahí anda cargando el escapulario. Ahí anda cargando el rosario. Ahí anda cargando. Bendito sea el Señor. La camándula. Ahí anda cargando el cuadro. De la virgencita. Mire, qué mal le paga Satanás al hombre. Pero Dios le quiere dar vida. El Señor le quiere dar salvación. Por eso estamos aquí. En esta hora poderosa. Día de misericordia. Día de oportunidad. Día de salvación. Este poderoso día. Día de salvación. ... Día de salvación. Y ahí fue. Alabados el Cristo de la gloria. Oigan lo que dice la palabra del Señor. Evangelio de Juan capítulo 10. ¿A quién le anda sirviendo usted, mi amigo? El amigo dice, yo le ando sirviendo a Cristo. Pero ahí anda con el cigarro en la boca todavía. Ahí anda con la cerveza en la mano todavía. Todavía aquellos que un día anduvieron en el barrio 18, pero todavía andan apartados de Dios. Pero ahora Dios le trae palabras, ahora Dios le trae palabras al hombre. Ahora Dios le trae palabras religiosas, ¿por qué? Porque dice la palabra en la carta a los romanos, capítulo 6 y verso 23. Que la paga del pecado es muerte, la paga de andar apartado de Dios es muerte. Pero la dádiva de Dios, al amado sea Jesucristo, la dádiva de Dios es vida, el regalo de Dios es vida. Fuera de Dios hay muerte, en la religión hay muerte, en la católica hay muerte. Pero en Jesucristo hay vida, en Jesucristo hay pozo, en Jesucristo hay paz. Cristo es la respuesta para el hombre, Colonia Concepción, Barrio 18, eso es la respuesta. Gloria al Cordero. Dios bendiga a ese pueblo, aleluya, que ahí están en las redes sociales, Dios les bendiga. De una manera especial, ese pueblo que está apoyando esta obra en todas las áreas, Dios les bendiga poderosamente. Oiga, hoy Dios nos ha traído aquí a este lugar, ¿por qué? Porque dice la palabra, refiriéndose a Cristo, Satanás. Oiga, bendito sea el Señor. Oiga lo que dice, como le llama el Señor a Satanás. Y dice el joven, aquí con la bestia estamos controlando. Aquí con la bestia estamos controlando. Mire que terrible, bendito sea el Señor. Como lo anda el diablo al hombre de engañado. Como lo anda Satanás al joven de engañado. Pero Jesús le quiere dar vida, porque la Biblia dice, hay camino que al hombre le parece derecho. Hermano, es que yo aquí me siento bien, aquí en el barrio me siento bien. Aquí la gente me respeta, aquí la gente me tiene miedo. Oiga, pero te va a matar Satanás, mi amigo. Te va a matar el diablo, bendito sea el Señor. Pero Jesús le quiere dar vida. Este Cristo está cambiando muchas vidas. Este Cristo está cambiando muchos pandilleros. Este Cristo está cambiando muchos jóvenes. Por eso estamos aquí, en esta hora poderosa. Para traerle una palabra de vida. Para traerle una palabra de salvación. Para que el católico pueda entender. Que en Jesucristo está la respuesta. No, dice el hombre, yo mi religión no la dejo. Qué mal, bendito sea el Cristo de la gloria. Qué mal, porque la religión no le puede ayudar. El infierno está empedrado de gente que un día Profesaron tener una religión. El infierno está empedrado, bendito sea el Cristo de la gloria. El infierno está empedrado, oiga. De gente, bendito sea el Señor. De gente, bendito sea el Cristo de la gloria. Que allá andaban cargando la imagen Que la religión les dijo de allá del purgatorio. Que vamos a sacar cuando andábamos en la calle. Oiga lo que creíamos nosotros, al igual que muchos jóvenes ahora en día. Oiga lo que creíamos, allá vamos a controlar. Allá vamos a controlar, decíamos. Allá llega el infierno con la bestia. Mire qué mentira más terrible. Porque a Satanás mismo le toca fuego. Pero Dios le quiere dar vida. Hoy es el día de venirse a los pies de Cristo. Hoy es el día de escaparsele. A Satanás, mi amigo. El Señor te está llamando. ¡Jesucristo te llama! ¡Jesucristo te está llamando! ¡Ay, poder de Dios! ¡Aleluya! Mi alma alaba la gloria de Dios. Dios bendiga a ese pueblo hermoso. Dios bendiga a ese pueblo hermoso en las redes sociales. Dios bendiga a esos católicos que ahora Se están entregando al Cristo de la gloria. Que se dieron cuenta, aleluya. Que la religión no les puede ayudar. Pero Jesucristo cambia. Jesucristo transforma. Jesucristo liberta. Cristo es la respuesta para el hombre. Cristo es la respuesta para la mujer. Cristo es la respuesta. Hoy es el día de misericordia. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de oportunidad. Jesús te está llamando. ¡Cristo te está llamando! ¡Oh! ¡Oh, gloria sea el Señor! Oiga lo que dice la palabra de Dios. El ladrón ha venido a robar. ¡Mire qué terrible! ¡Bendito sea el Cristo de la gloria! Que le llegó a meter Satanás al hombre en el hogar. A través de una religión. Y ahí camina el hombre engañado. Ahí camina la mujer engañada. Dice el hombre, yo mi religión no la dejo. Yo a la virgencita no la dejo. El muchacho dice, yo el barrio no lo dejo. ¿Cómo le voy a votar? ¡Bendito sea el Señor! Oiga sus palabras. Él plantea al barrio. Es que no le vas a votar al barrio nada. Sino que lo que vas a hacer es entregarte al Dios de la gloria. Al que te quiere dar vida. Apartado de Dios hay muerte. En la religión hay muerte. En el mundo hay muerte. Pero en Jesucristo hay vida. Oh, mi alma lava la gloria de Dios. ¡Cristo es la respuesta! El Señor te llama. Colonia Concepción. ¡Cristo es la respuesta! Mire que anduvimos caminando nosotros cuando estábamos pequeñitos. Aquí anduvimos. Bendito sea el Señor. Por cada uno de estos pasajes. Mire. Por cada uno de estos pasajes. Caminando de un lado para otro. Sirviéndole al mismo diablo. Alabado sea Jesucristo. Pero llegó el más grande. Llegó el más grande que el Big Barrio. Llegó el más grande que cualquier pandilla. Llegó el más grande. ¡Aleluya! Se llama Jesucristo. El que te puede dar libertad. El que te quiere dar libertad. Si te entregas a Jesús. Pues a través de la Virgen. Oiga, cuando uno anda en la calle. Allá anda la camándula. Allá anda la camándula. Y agarra la camándula. Y le dice Diosito, cuídame. Virgencita, cuídame. Pero la Virgen no te puede ayudar. ¡Aleluya! Cristo te puede ayudar. Jesús es la respuesta. El ladrón dice en la palabra. Mire, ha venido a robar. Ha venido a matar. Allí camina el hombre muerto en delitos y pecados. Soy 100% católico, dice el hombre. Pero no deja de tomar. No deja de fumar. No deja de formicar. No deja de adulterar. ¿Por qué? Porque la religión no puede cambiar al hombre. Un demonio no puede echar fuera a otro demonio. Pero Jesús liberta. Hay poder de Dios. ¡Aleluya! Cristo cambia. Lo que el mundo no le puede dar al hombre. Jesucristo se lo da. Mi alma te alaba, Jehová. Jesucristo se lo da, mi amigo. Colonia Concepción. Hoy es el día de oportunidad. Si hoy eres hoy su voz, dice la palabra. La voz del Dios de la gloria. Ya no endurezca su corazón. ¿Por qué esperar que lo mate el diablo? ¿Por qué esperar, bendito sea el Señor, estar en un lugar de tormento? Para darse cuenta que la religión no les puede ayudar. Alabado sea Jesucristo. Bendito sea el Señor. Mire qué bueno es el Señor, pues. Mire qué bueno es el Señor. Aleluya. Hoy Dios nos trae una vez más a este lugar. Estas eran las colonias a donde caminábamos. Estas eran, mire, las colonias a donde caminábamos. Bendito sea el Señor. Oiga, pero ahora, ahora nos hemos dado cuenta. En Jesucristo está la vida. La Biblia dice, bendito sea el Señor. La Biblia dice, Juan 14, 6. Jesucristo dijo, Jesucristo dijo. No fue María, no fue ninguno de los santos. Sino Jesucristo dijo. Yo soy el camino. ¿Por qué camino más bendecido? ¿Por qué camino más glorioso? Pero apartamos de Dios. Hay un camino de muerte que nos llevó a la cárcel, que me llevó al hospital, que me llevó a estar debajo de las boquillas de los fusiles, de los policías. Alabado sea Jesús, porque así le paga el enemigo, al hombre bendito sea el Señor. Pero Jesús nos ha dado vida. Jesús nos ha dado salvación. Por eso estamos aquí, en esta obra poderosa. Ay, poder de Dios, Dios bendiga a ese pueblo hermoso, que están allá a través de las redes sociales, apoyando a este ministerio. En todas las áreas, en todas las áreas, aleluya, viejos católicos que ahora se están entregando a Cristo. Dios les bendiga. Oh, gloria sea a Jesucristo. Big Barrio 18, 18 with a bullet. Jesús es la respuesta. Cristo es la respuesta, dice la Biblia. Venir luego, dice Jehová. Y estemos a cuenta. Jesús te quiere dar vida, mi hermano. Jesús te quiere dar vida. Hoy es el día de oportunidad. No, yo mi religión no la dejo, dice el hombre. Pues su religión no le puede ayudar en nada. Yo la virgencita no la dejo, pues quiero decirle, le traigo noticias. Le traigo noticias, bendito sea el grito de la gloria, aleluya. Le traigo noticias que la virgen no le puede ayudar. Pero hoy es día de misericordia. Hoy es día de salvación. Hoy es día de oportunidad. Hoy es día, bendito sea el Señor. Hay alguien que ahora ha venido a tocar las puertas. Bendito sea el Señor de su casa. Pero no solo las puertas de su casa, sino de su corazón. Hoy es día para el hechicero. Hechicero que estás ahí en tu hogar. Jesús te está llamando. Ahora es el día de misericordia. Ahora es el día de oportunidad. Ahora es el día de salvación. El Señor te está llamando. El Señor te está llamando. Mi alma lava la gloria de Cristo. Hoy es día de arrepentimiento. Venga hacia los pies de Cristo. La virgen no le puede ayudar. La Biblia dice, tiene ojos, pero no puede ver. Boca tiene, pero no puede hablar. Esos cuadros no tienen poder para nada. Pero Jesucristo tiene poder. Jesucristo tiene poder. ¡A los vamos! El Cristo de la gloria. Hoy es el día de misericordia. Bendito sea el Señor. Jesucristo es la respuesta. Hoy es el día. Dios bendiga a los católicos que se están entregando a Cristo. Dios bendiga a los católicos que se están entregando a Cristo. Hay alguien que los está transformando. Hay alguien que los está libertando. Las noticias del Salvador dicen que la religión católica está preocupada porque el pandillero se está haciendo cristiano. El alcohólico se está haciendo cristiano evangélico. La lesbiana se está haciendo cristiana evangélica. El borracho se está haciendo cristiano evangélico. El bandero se está haciendo cristiano evangélico. Los católicos están dejando la sotana y se están viniendo al Dios de los cielos. Es que en el Evangelio hay poder de Dios. La religión no les puede ayudar. ¡Aleluya! Está preocupada la religión. Pero en Dios hay vida, en Cristo hay vida, en Cristo hay vida, en Cristo hay vida, en Cristo hay vida. Dios bendiga a ese pueblo hermoso. ¡Aleluya! Que a través de las redes sociales están conectados, apoyando a este ministerio en todas las áreas. Hoy es el día de oportunidad, mi amigo. Hoy es el día de oportunidad, mi amiga. Hoy es el día de oportunidad. Bendito sea el Cristo de la gloria. Hoy se están entregando muchos católicos al Señor. Miren, hoy se están entregando muchos católicos porque no les puede ayudar el responso. No les puede ayudar el responso. Bendito sea el Señor. Aunque le haga todos los responsos que le quiera hacer el cura, no lo van a poder sacar del purgatorio. Pero Jesús sí puede cambiar al hombre. Jesús Cristo sí puede libertar. Mi alma alaba la gloria de Dios. 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 Hay poder de Dios. Hoy es el día. Hoy es el día de oportunidad. Hoy es el día de misericordia. Hoy es el día de salvación. El Señor te está llamando, mi amigo. Jesús Cristo te está llamando. Cristo te está llamando, católicos. Jesús te está llamando. Hay poder de Dios. Aleluya. Hay poder de Dios. Dios bendiga ese pueblo hermoso. Dios bendiga esos siervos que a través de las redes sociales están oyendo palabras. Están oyendo el mensaje. Mi alma alaba la gloria de Dios. Mi alma alaba la gloria de Dios. Mi alma alaba la gloria de Dios. Hay poder de Dios. Cristo te llama. Gloria a Cristo. Hay poder en Jesús. Fuego de Dios está cayendo sobre este lugar. Fuego de Dios. Big Barrio 18. 25 Itapule. Oiga. Hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día. alabado, 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 alabado sea Jesús. Alguien más grande que María. Gloria a Cristo. Hay poder en Jesús. Alguien más grande que María se ha presentado a este lugar. Rey, Cristo vive. Usted que allí está viendo la novela, aleluya. Allá está viendo la chispita, la del barrio. Allá está viendo las tontas no van al cielo. Allá está viendo bendito sea el Cristo de la gloria. Sin tetas no hay paraíso. Pero le voy a decir algo. Con todo y tetas peladas se va a ir a quemar al infierno. Si no se arrepiente. Pero Dios le quiere dar vida al hombre. El que le da vida a los hombres se ha presentado. El que llegó a mi vida. Bendito sea el Señor. Cuando me encontraba ya en el penal de Mariona. A donde lo que me esperaba era que me partieran a machetazos. Aleluya. Que me pegaran una gran matada. Como vi a muchos jóvenes morirse. Pero llegó Jesús, aleluya. Llegó Cristo, aleluya. Llegó el Rey de Reyes, aleluya. El Señor de señores. ¿Qué le espera el amigo en la pandilla? ¿Qué es lo que le espera? Mire cuántos amigos de la pandilla 18. Mire cuántos amigos de la pandilla 18. Bendito sea el Cristo de la gloria. Y morir ahí adentro de la cárcel yo. Mire cuántos amigos de morir. No los pudo salvar la Virgen. Adentro de allá de la sinagoga de los católicos. Llegaron a partir en pedazos a varios varones. Oiga la par de los muñecos. A la par de San Ramón. A la par de San Miguel. A la par del niño de Atoche. A la par de la Virgen. Los partieron en pedazos dentro de la cárcel. En el año 2004. Alabado sea Jesús. La Virgen no metió las manos. Oiga los santos no metieron las manos. Pero cuando a mí me querían matar los trasladados. Por mí llegó a meter las manos uno más grande. Que cualquier santo de esta tierra. Oh mi alma lava la gloria de Dios. Siento la gloria de Dios en este lugar. Hechicero que estás ahí en tu hogar. Cristo te está llamando. Ya deja de estarle sirviendo al diablo. Jesús te llama. Cristo te llama. Cristo te llama. Oiga hoy es el día. Dios bendiga a los católicos. Que se están entregando a Jesucristo en esta hora poderosa. Hay poder de Dios. Aleluya. Hay poder de Dios. Dios bendiga a los católicos. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Se están dando cuenta. Los ídolos no tienen poderes. El padre no tiene poderes. El cardenal no tiene poderes. Jesucristo tiene poderes. Jesucristo tiene poderes. Jesucristo tiene poderes. Jesucristo tiene poderes. Año 2004. Penitenciaria central Esperanza. Mejor conocida como Mariona. Oiga adentro. Bendito sea el Señor. Dentro de allá de la sinagoga de los católicos. Allá empezaron a matar. Bendito sea el Señor. Como siete u ocho varones. Los partieron en pedazos. Allá quedaron a la par. Del cuadro del sagrado corazón. De Jesucristo. Allá quedaron a la par. Del cuadro de la Virgen. Allá quedaron todos pelaciados. Pero cuando llegó Satanás. En la ser de la que yo me encontraba. Con ganas de matarme. El Cristo de la gloria metió las manos. Es que este Dios está vivo. Este Dios está vivo. Este Dios está vivo. Sigue cambiando. Aleluya. Sigue transformando. Hoy es el día católico. Hoy es el día de misericordia. Hechicero. Hoy es el día de salvación. Gloria al Cristo. Hay poder de Dios. Dios bendiga los católicos. Que se están arrepintiendo en esta hora poderosa. Hoy es el día de misericordia. Y que dice la palabra del Señor. Carta a los romanos. Capítulo 1. Verso número 16. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Mi alma daba la gloria de Cristo. Mi alma daba la gloria de Cristo. Porque la palabra dice el evangelio de religión. El evangelio de religión. El hombre y anda la camándula. Allá anda el escapulario. Allá anda el rosario. Allá anda la gran pistola en la cintura. Pero ya no andamos pistola nosotros. Andamos presencia de Dios. Andamos fuego de Dios. Andamos espíritu santo. Hemos conocido al que está vivo. Hemos conocido al que cambia. Más grande que la pandilla 18. Que llamo Jesucristo. Hay poder de Dios. Aleluya. Hay poder de Dios. La Virgen no les puede ayudar. Dice la palabra. Mire. El diablo ha venido a robar. Mi alma daba la gloria de Cristo. El diablo ha venido a robar. A matar y a destruir. Pero Jesús ha venido para darle vida. Y vida en abundancia. Bendito sea el Cristo de la gloria. Jesucristo ha venido a darle vida al aguado. Jesús ha venido a darle vida a la guava. Jesús ha venido a libertar al pandillero. Al hechicero. Al traficante. Jesús lo ha venido a cambiar. Hoy es el día de misericordia. Colonia Concepción. El Señor les está llamando. Hoy mire que bueno es el Señor pues. Hoy nos trae el Señor una vez más a este lugar. Hoy nos trae el Señor una vez más a este lugar. Mire ese gran numerote que está ahí. Ese no es el número de la casa. No. Ese no es el número de la casa. Usted viene de aguado de flojo. Y se pone a orinar en ese número. Y le roban la vida por flojo. Pero mire Dios nos trae a este lugar. Porque el que anda con nosotros es más grande. Que el que camina con las pandillas 18. Se llama Jesucristo. El que se levantó de entre los muertos. Aleluya. El que se levantó de entre los muertos. Se llama Jesús. Se llama Jesús. Se llama Señor de señores. Se llama Rey de reyes. Cristo se llama más grande que el barrio 18. Hoy es el día pues así dice la Biblia. Que la palabra de la cruz es locura. Muchos de aquellos que un día oyeron la palabra. Muchos que un día oyeron la palabra. Mire. Y pusieron su confianza en el santo. Y pusieron su confianza en la virgen. Y pusieron su confianza en San Dionisio. En San Domingo de Guzmán. Y pusieron su confianza ahora en Salvador. En San Romero. Mire que loco está el Salvador ahora pues. Ahí está bendito del Señor. Ya canonizaron a Romero. Ya me van a canonizar a mí también. Cuando me vaya con Cristo. Aleluya. Ya van a canonizar a San Miguel Calero también. Alabado sea Jesús. Pero hoy es día de misericordia. Cristo es la respuesta. Aunque se le alboroten los demonios al religioso. Oiga al traficante. Oiga bendito del Señor. Ya deje de estar vendiendo sacate católico. Venga hacia los pies de Cristo. Hoy es el día de misericordia. Ya deje de estar vendiendo sacate. De estar vendiendo de la punto rojo. De estar vendiendo de la chiclosa. Ya deje de estar vendiendo bendito del Señor. Al cuadro de la Virgen. Al cuadro de San Demonio. Y venga hacia los pies de Cristo. Siento la gloria de Dios en este lugar. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe. Al amado sea Jesús. Las cadenas. No dice el amigo. Yo como voy a dejar mi religión pues. Yo como voy a dejar mi religión. Dice el hombre. Mire que terrible. Bendito sea el Cristo de la gloria. Como es el hombre de jugado. Como es la mujer de jugada. Bendito sea el Señor. Como es el hombre. Mire. Ahí está sirviéndole a Satanás. Ahí está sirviéndole a la religión. No quiere dejar la religión. No quiere dejar el pecado. No quiere dejar los santos. No quiere dejar cuanta maldición de esta tierra. Hoy Dios le quiere dar vida. Hoy Dios le quiere dar salvación. Hoy Dios le quiere dar libertad. Escapesle al diablo. Venga hacia los pies de Cristo. Despierta jugado por el diablo. Hoy es el día de misericordia. Hoy es el día de oportunidad. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de misericordia. La iglesia cristiana evangélica. Pactos de Dios. Haciéndose presente a este lugar. Para traerle palabras de vida. Para traerle palabras de salvación. Para traerle una palabra verdadera. Al amado sea Jesucristo. Hay el número de la casa. Dice. No menos a pandún, hombre. Pero hoy le traemos palabras al pandillero. Hoy le traemos palabras. Mire, bendito sea el Señor al católico. Hoy le traemos palabras al religioso. Jesús es la respuesta para el hombre. Jesús es la respuesta para las mujeres. Cristo es la respuesta para la colonia Concepción. Concepción, el Señor les está llamando. Hoy es el día. El ladrón no ha venido sino para hurtar, dice la palabra. Para matar y para destruir. Jesús ha venido para darle vida al hombre. Jesús ha venido para darle vida a la mujer. Jesús ha venido para darle vida. Bendito sea el Cristo de la gloria. Hoy es el día de misericordia. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de oportunidad. Hoy es el día de oportunidad. Bendito sea el Cristo. Gloria a Jesús. Chele, échenos la mano para mover a esa motillo, hermanazo. Échenos la mano. Ahí usted está bien comidito. Hoy es el día. Hoy es el día. Pues mire, le traemos palabras. Le traemos palabras de vida. Bendito sea el Cristo. Le traemos palabras de salvación. Aleluya. Hoy es el día de misericordia. Jesucristo es la respuesta para el hombre. Jesucristo es la respuesta para las mujeres. Jesucristo es la respuesta para el pandillero. Jesucristo es la respuesta para el religioso. Bendito sea el Señor. Por eso estamos aquí, en esta hora poderosa. Oiga, bendito sea el Señor. Por eso Dios nos sigue moviendo a este lugar. Dios nos sigue moviendo. Para que el católico se siga arrepintiendo. Para que el pandillero se siga arrepintiendo. Jesucristo es la respuesta. Hoy es el día. Escapes de ser el diablo. Véngase a los pies de Cristo. El hombre dice mañana. Quizás mañana. Bendito sea el Señor. Mañana existe. Hoy es el día de oportunidad. Hoy es el día de misericordia. Hoy es el día de salvación. Alabado sea Jesucristo. Mire, pues. Mire, al hombre le molesta la palabra. A la mujer le molesta la palabra. ¿Y por qué no nos traen bachata? Dice, mire. Va chateando, lo va a agarrar el diablo. Y lo va a matar. Y se va a ir a hartar fuego al infierno, hombre. Sea vivo, hombre. Usted es inteligente. Usted es inteligente, mi amigo. Usted que está oyendo palabras. Es inteligente. Bendito sea el Señor. Deje de estarle hablando el palo. Deje de estarle hablando. Oiga, la cadena. Deje de estarle hablando. A ese pedazo de yeso. Bendito sea el Señor. Deje de estarle hablando esas imágenes. Que no le pueden ayudar en nada. Entréguese al Cristo de la gloria. Entréguese al Cristo de la gloria. Hoy es el día de misericordia. Aleluya. Oye, hermano. Es que estaba durmiendo. Usted siga durmiendo. Porque le vamos a predicar las palabras. Pues el ladrón ha venido a robar. Dice las palabras. Ha venido a matar. El hombre dice. No estoy preparado, hermano. Oiga. Y cuando la muerte lo visite. Va a estar preparado. La muerte no le anda preguntando al hombre. La muerte no le anda preguntando a las mujeres. Pero Jesús. Bendito sea el Señor. El Señor está tocando a las puertas. Cristo está tocando a las puertas, mi amigo. Hoy es el día de misericordia. Hoy es el día de oportunidad. Colonia, concepción. El Señor los está llamando. Escámpesele al diablo. Véngase a los pies de Cristo. Yo me voy a. Yo me voy a morir en mi religión. Dice el hombre. A la única que le pido yo es a la virgencita. A la única que le pido yo es al santito. Al único que le pido yo es a bendito. Y al Señor, al Papa Pancho. Deje de estar poniendo su confianza en las cosas de esta tierra. Deje de estar poniendo al amado sea Jesucristo. Su confianza en cuanta maldición de este mundo. Mejor entrégase al Dios de la gloria. Dice el profeta Isaías. Capítulo 55 y verso 6. Buscaba a Jehová mientras puede ser hallado. Aleluya. Cuando lo va a buscar el hombre. El hombre no quiere nada de Dios. El hombre quiere cerveza. El hombre quiere religión. El hombre quiere formicar. El hombre quiere adulterar. La mujer quiere vivir bajo las moras de esta tierra. Cosas adonde hay muerte. Pero en Jesucristo hay vida. Cristo te está llamando. Arrepentidos y convertidos. Dice la palabra de Dios. Alabado sea Jesucristo. Gloria a Dios. Hoy es el día. Dios bendiga a los católicos. Que se están entregando a Cristo. Ahora en día. Aleluya. Allá a través de las redes sociales. Dios les bendiga. Hoy es el día de misericordia. Dios bendiga a ese pueblo. Bendito sea el Señor. Que a través de las redes sociales. Aleluya. A través de las redes sociales. Están apoyando a este ministerio en todas las áreas. Dice Apocalipsis 21.8. Pero los cobardes e incrédulos. Los abominables y homicidas. Los fornicarios y hechiceros. Los idolatras y todos los mentirosos. Tendrán su parte en el lago que arde. Con fuego ya sofre. Mire para donde va el hombre. Va para una condenación eterna. Va para un fuego eterno. Pero Dios le quiere dar vida. Deje de andar todo jugado por el diablo. Véngase a los pies de Cristo. Aunque usted se ponga todo guapo. Como dicen los puertorriqueños. Y los dominicanos. Hoy le traemos una palabra. Deje de andar de jaquetonero. Y véngase a los pies de Cristo. Jesús es la respuesta. Hoy es el día de misericordia. Y que le están adorando a la lluvia. Y véngase a los pies de Cristo. Hoy es el día. Bendito sea el Señor. Pero los cobardes dicen el hombre bueno. Para mover el carapacho. Pero le molesta que le prediquen la palabra. Le molesta que le hablen del Cristo vivo. Le molesta. Bendito sea el Señor. Pero hoy le traemos palabra de Dios. Hoy le traemos palabra viva. Hoy le traemos palabra que cambia. Hoy le traemos palabra que transforma. ¿Por qué? ¿Por qué dicen las palabras? Porque la droga ha venido a robar. Ha venido a matar. Hoy que allí camina el hombre como que zombie. De un lado para otro. Allá estábamos en Mariona. Cuando nos conocíamos al Señor. Mire, íbamos al sanitario. No teníamos que fumar un cigarros. Todos los pandundos. Bendito sea el Señor. Hoy que íbamos a comer. Si no nos fumábamos el cigarros. La comida no estaba buena. Cuando ya habíamos comido necesitábamos del cigarro. Mire cómo es el hombre del mundo. Pero Jesucristo rompe las cadenas. Hoy es día de misericordia. Hoy es día de salvaciones. Hoy es día de oportunidad. Cristo es la respuesta. Aleluya. Gloria a Jesús. No, dice el hombre. Yo soy fulano de tal. Allá adentro en Mariona. Mi nombre tiene uno. Allá no lo conocen ni por el nombre. Allá un número le dan a uno. Allá le dan un número. Mire, bendito sea el Señor. Así camina ahora el amigo en la católica. Así camina ahora el amigo en la pandilla. Antes se llamaba José. Ahora le dicen pirulín. Mire qué terrible. Cómo es el diablo de loco. Oiga, bendito sea el Señor. Allá la mamá niño le dice. Y afuera le dicen perro. Mire cómo está de loco el diablo. Mejor venga hacia los pies de Cristo, hombre. Venga hacia los pies de Jesús. Allá la mamá le puso Juana. Y afuera le dicen la china. Mire qué loco está Satanás. Pero ahora es día de misericordia. Ahora es día de salvación. Hoy es día de arrepentimiento. Jesús es la respuesta. Arrepiéntase, Cristo lo llama. Cristo te está llamando, mi amigo. Dios bendiga a los católicos que se están entregando a Jesús. Aleluya. Hoy que usted nos puede insultar. Usted nos puede ultragar. Bendito sea el Cristo de la gloria. Ahora es el día de oportunidad. Ahora es el día de misericordia. Ahora es el día de salvación. Alabado sea el Dios de los cielos. Alabado sea el Dios de la gloria. Alabado sea el Cristo de la gloria. Hoy es el día de misericordia. Hoy es el día de salvación. Cristo te sigue llamando Católico Cristo te sigue llamando Pandillero de la 18 Hechicero, traficante Cristo te está llamando Jesús es la respuesta Hoy es el día de misericordia Mi amigo el Señor te llama Cristo te llama Bendito sea el Señor Me espere que lo mate el diablo Mejor vengase a los pies de Cristo Dios bendiga ese pueblo hermoso En las redes sociales Aleluya Que están apoyando este ministerio En todas las áreas Dios les bendiga poderosamente Día de misericordia es este día Día de oportunidades Este día Día de salvación es este día Aunque se le salga lo católico a usted Le vamos a predicar La palabra viva Le vamos a predicar La palabra verdadera Esta palabra que es como martillo Esta palabra que es como espada De doble filo Aleluya Alabado sea Jesús Hoy es el día de arrepentimiento Ay poder de Dios Aleluya Mire que bueno pues Hoy le traemos palabra viva Hoy le traemos palabra de vida Hoy le traemos palabra de salvación Que es lo que está esperando el hombre Que es lo que está esperando la mujer El hombre está esperando El hombre dice hasta no ver no creer Y que es lo que usted quiere ver Bendito sea el Señor Quiere encontrarse ya Allá en las mismas pailas del infierno Para creerle a Cristo No seas loco hombre Mejor vengase a los pies de Jesús Ahora es el día de misericordia Ahora es el día de salvación Ahora es el día de oportunidad El Señor les está llamando Cristo les está llamando Jesucristo les está llamando Jesús es la respuesta Alabado sea Cristo El evangelio no es religión El evangelio es poder de Dios Dios bendiga ese pueblo hermoso En las redes sociales Aleluya Que están apoyando este ministerio En todas las áreas Dice el hombre No se meta con María No se meta con la madre de Dios Dios es eterno Bendito sea el Cristo de la gloria Dios es eterno Él no tiene madre No tiene principio de día Ni fin de año Alabado sea Cristo Alabado sea Jesús Hoy es el día de misericordia Mi barrio 18 Cristo te llama Mañana dice el hombre Mañana no existe Hoy es el día Juan 10 Dice la palabra El ladrón ha venido A robar A matar Y a destruir Oiga pero Jesús Ha venido a dar vida Quiere cerveza Hasta mueve la cabecita Quiere guaro Hasta mueve la cabecita Quiere música Y está moviendo Las patillas Todas tísicas Ahí está moviendo El carapachito Le trae palabras Le molestan las palabras Pero aunque a usted No le guste Y al mismo diablo No le guste Esta palabra Se la vamos a predicar Aunque al católico No le guste Bendito sea el señor Esta palabra Se la vamos a predicar Aunque el hechicero Allí esté haciendo Los menjurgues Para que no prediquemos El que anda con nosotros Es más grande Que San Simón Aleluya El que anda con nosotros Es más grande Que el niño De antes noche Y de pasado mañana Que llama a Jesucristo Rey de reyes Y señor de señores Aleluya Cristo vive Como es el niño De antes noche Y el de antes noche Y el de pasado mañana Alabado sea Jesucristo Dice la palabra Mateo 28, 19 Vayan y predíquenle La palabra A toda criatura Dios les bendiga Bendito sea el señor Dios les bendiga Vayan y prediquen Esta palabra A toda criatura Mira quien nos ha traído El señor ahora Al barrio 18 A traerle una palabra ¿Y por qué? Porque la Biblia dice Que de los más vil Y menospreciados Dios se ha agradado De los más vil Y menospreciados De aquellos Que la policía Anda buscando Para meterlos presos Jesús los anda buscando Para levantarlos Como testimonios vivos Los que el ejército Anda con ganas De darle balas Jesús anda con ganas De darle vida Alabado sea el Cristo De la gloria Al hechicero Que ahora le está sirviendo A Satanás Hoy le traemos Palabra de vida Hoy le traemos Palabra de salvación Cristo es la respuesta Para el hombre Cristo es la respuesta Para la mujer Cristo es la respuesta Hay poder de Dios Hay poder de Dios Aleluya Mira ya Ande el diablo De grosero Va a tratar Lo mal A usted Y usted le sigue Sirviendo Pandundo Pero Jesús Le quiere dar vida Hoy es el día De misericordia Mi alma Laba La gloria De Dios Aleluya Mi alma Laba La gloria De Dios Aleluya Alabado sea Jesucristo Aleluya Adonde en la Biblia Dice eso Barón Héctor Cabra Adonde en la Biblia Dice eso Cite la Biblia Cite la Biblia Bendito sea el Señor Cite la Biblia Bendito sea el Cristo De la gloria Porque algo Que si dice la Biblia En la carta A los hebreos Dice la palabra Sin principio De día Y sin fin De año Bendito sea el Cristo Bendito sea el Señor El que no tiene Padre ni Madre Aquel que es eterno Alabado sea Jesús El que intercede Por nosotros No se llama María Se llama Jesucristo Hay poder de Dios Cristo te llama Jesús te llama Bendito sea el Cristo De la gloria El Evangelio No es religión El diablo Ha venido a robar A matar Y a destruir Pero Jesús Ha venido a dar vida Jesucristo Ha venido a dar vida Y vida en abundancia Cristo le ha venido A dar vida Al hombre Jesucristo Le ha venido A dar vida A las mujeres Hoy el hombre Hoy el hombre dice No me gusta No me gusta esa palabra Así tiene que ser No te traemos Una palabra Para que te guste Le traemos Una palabra Para que se arrepienta Le traemos Una palabra Para que se entregue Al Dios de la gloria Jesús rompe Las cadenas Cristo cambia Cristo cambia Cristo cambia Cristo cambia Cristo cambia Hoy vamos a orar Por su vida Queremos orar Por ustedes Para que se entreguen A Jesús La Biblia dice Que hay camino Que al hombre Le parece derecho Pero su final Es muerte Más le paga Satanás Al hombre Pero Dios Le quiere dar vida Bendito sea el Cristo De la gloria Cristo rompe Las cadenas Como quiera Que se llame El demonio Que se le meta Al hombre Jesús se lo saca Mire que terrible Como el diablo Está destruyendo La humanidad Ahora en día Mire como está Destruyendo Satanás Al hombre Metiéndole Todo tipo De engaños El diablo Haciéndole creer Al hombre Que es mujer Haciéndole creer A la mujer Que es hombre Haciéndole creer El diablo Al hombre Que esos pedazos De palos Pintados Hablan Y hacen milagros Haciéndole creer El diablo Al hombre Esa mentira De la Doctrina De María Que permaneció Perpetuamente Virgen Mire que locura Más en Satanás Pero ahora Dios le quiere Dar vida Le va al amado Sea Jesús Ahora Dios Le quiere dar vida Mire que terrible Lo que el diablo Le hace creer Al hombre Que si se va De rodillas Dándose golpes De pecho Con un cuadro En la espalda Oiga los santos Le van a hacer Algún milagro El único santo Que le puede hacer Milagro Se llama Jesucristo Aquel que dijo Y todo lo que pidieras Al padre En mi nombre Lo haré Para que el padre Sea glorificado En el hijo Y si algo pidieras En mi nombre En el nombre De María En el nombre De Jesús En el nombre De Cristo Dios bendiga Ese pueblo Alabado Sea Jesús Dios bendiga Ese pueblo Alabado Sea Cristo Dios bendiga Ese pueblo Alabado Sea Jesucristo Que a través De las redes Sociales Están con este Ministerio Dios les bendiga De una manera Muy especial Y poderosa Bendito sea el Señor Que están apoyando Este ministerio En todas las áreas Hay poder En la sangre De Cristo Jesús Hay poder En la sangre De Cristo Aleluya Hay poder En la sangre De Jesús Colonia Concepción Y Barrio 18 18 Quitapule 18 Quitapule 18 Con la mala Eso le quiere Dar vida El diablo Lo quiere matar Pero Cristo Le quiere dar vida Cristo Le quiere dar vida Venga hacia los pies De Jesús Deje de servirle A Satanás Y venga hacia los pies De Cristo El Señor Les está llamando Gloria al Rey Hoy es el día Vamos a adorar Al Señor Colonia Concepción Pueblo En las redes Sociales Alabado Sea Cristo Pueblo En las redes Sociales Bendito Sea el Señor La Virgen No puede Sanar A nadie Bendito Sea el Señor Ni ella sola Se pudo salvar Ella dijo Mi Salvador Jesús es el que da Respuesta A un recuerdo Aquella noche Inolvidable Estaba solo Y vacío En mi tristeza Te acercas Y tomas El amado Y me limpiaste El corazón Dándome vida Hoy me pregunto Mi Señor Y te agradezco Cristo te llama Mi amigo Colonia Concepción Mirarme así Católico Estamos orando Por ustedes Para que se arrepientan Para que se arrepientan Para que se arrepientan Aleluya Para que se entreguen A Jesús Porque tú sabes Mi Señor Quién era yo Quién era yo Quién era yo Para que tú Me perdonara Quién era yo Para que tú Me levantara Quién era yo Quién era yo Para que tú Por mí sufrieras Allá andábamos en la calle Perdidos Allá andábamos perdidos Aleluya Hoy es el día Pánfra Por mí muriera Tan solo sé Por tu poder Cuánto me amas Voy caminado Hoy estamos orando Por los católicos Todos aquellos católicos Que van a dejar ya De andar siguiendo Esa religión endemoniada Todas esas doctrinas Diabólicas De la religión católica Hoy es el día De misericordia Hoy es el día De misericordia Bendito sea el Cristo De la gloria María nos puede salvar María nos puede sanar Cristo puede cambiar Cristo puede libertar Cristo puede transformar Hoy caminando Y aunque sonreír Quisiera Hoy es el día El evangelio De religión El evangelio El evangelio El poder de Dios Cristo es el día Pero se nos pasa Porque sin ti Yo soy muy bien Nadie sincero Cristo es la respuesta De esa cruz De esa cruz Que tomada Yo di Aquello anduve Con la gente Sin ti Jesucristo Jesucristo te llama Hoy es el día Aquellos que van a dejar Esa religión Y se van a entregar Al Señor Oramos por su vida El joven De la vida De la madre De la pandilla Dieciocho Que hoy se va a entregar A Cristo Gracias por tu misericordia Gracias por tu misericordia Gracias por tu misericordia Gracias por tu misericordia